Tengo que encontrar un sitio de aterrizaje en el asteroide Tienes que subir más para arriba Y yo estoy A ver si encuentra un plano ahí o algo A ver si te deja Es que llegamos para abajo No, a ver No, digo al salir de la nave Ah, que vamos Podríamos probarlo también Hombre, es cuestión de ir probando cosas Es que otras cosas no hay No, no, si no, me parece muy buena idea Si has visto que enseguida me he puesto a ello Es que no nos queda otra cosa Por eso te digo que Que tendrían que hacer algo jugable No el hecho de aterrizar en un asteroide Vamos a hacer algo por hacer algo Es que esto es hacer algo por hacer algo ¿Entiendes? Sí, pero aquí podía haber, yo que sé Una torreta que te disparase O algo ya Pues te la tienes intentando cargártela O una caja que recoge Sí ¿Por qué he hecho nada? Cualquier tontada, yo que sé ¿Qué puedes hacer? Eh, pero lo que te digo Las misiones no lo hacemos Y las misiones son un poco entretenida Lo que pasa es que no merece la pena Hacerla, no te dan nada Y yo, ¿qué haces? Dañar la nave o lo que sea Para no conseguir nada de recompensa Entonces Yo siento Los 161 alfa web que tengo Es un par de misiones que hice Te tira una hora para hacer las misiones Y no te dan nada Es lo malo Ahora tendrás que buscar un plano Y ahora mismo no hay plano aquí Para aterrizar Entra un poco más No, 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 aquí no Más para adentro ¿Por qué no? Porque Porque aquí hay un hueco ¿Crees? Hombre, yo veo un hueco Yo lo veo plano debajo de mí ¿Dónde estás tú? ¿Plano? Sí Ahora sí que puedes bajar Y no te queda la nave plana, plana Hombre, plana, plana no me va a quedar Pero Pero bueno, puedes bajar Sí Si te queda que te quede más plana A tu izquierda Está más planito Un poco más plano A eso Un poco más a la izquierda Un poco más 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 ¿Lo ves que está un poco más plano ahí? Un poco más Vale, vale Quieto, quieto Ahora ya puedes Intentar bajar A ver Que tampoco te lo aseguro mucho Pero en fin Igual no nos deja aterrizar Nunca No sé Yo esto no lo he probado nunca La textura del suelo es diferente Ya te lo digo yo Está hundido ¿Lo has visto? ¿Se ha hundido? Sí Sí, sí Se ha hundido la nave Ha desaparecido Ah, ha aterrizado En teoría sí No puedo salir de la nave La mitad de la nave está un día Y yo no puedo salir de la nave Salir a la calle ¿De la nave o de bajarte? La de la H no me funciona Ah, por mí sí Ah, sí A ver, le veo al exit Yo me he bajado Ahora, ahora Con el exit Yo me he bajado de la H no A ver A ver, si ya te veo por ahí fuera Vamos a abrir la puerta A ver qué pasa Vamos a probar A ver lo que pasa Vamos a comprobar Y la nave se ha hundido Yo la he visto como se hundía así Oxígeno una hora A ver lo que A ver qué gasta Oxígeno una hora A ver qué gasta Ha desaparecido hasta la puerta Hostia Estoy volando en el espacio Adiós, Milenko Eh, pero, eh No te lo pierdas La nave Madre mía Te has aparecido por medio O sea, esto Aquí no hay suelo, entonces Eh, no Aparentemente no hay suelo Lo que no sé Es donde estamos apoyados Me acerco el suelo Y atravieso el suelo Vaya mierda asteroide Es un asteroide un poco fantasma Parece que apareces entre la níbla Toma, ya estás dentro Hostia Pues Ojo, qué nivel, Maribel Es un asteroide opaco O sea, no vale Hostia Pero aterrizado ha aterrizado, eh Se ha parado Hombre, he parado estoy No, digo que la nave se puede haber colado Y está medio Medio aterrizada Algo sale Debe ser, eh, esto debe ser fangoso, ¿no? No sé El asteroide El asteroide El asteroide El asteroide Ah, despego, despego, sí, sí A ver, si eche un poco pa'lante Sí, sí Pero si te das cuenta ya cuando las texturas te acercaban, las texturas no son iguales que las... No ¿Te das cuenta que los planetas son las texturas como más mejor hechas? Sí, sí, es diferente, es diferente Son más resolución Oye, ahora no nos hemos hundido, eh No, ahora no Ahora has notado el suelo, eh ¿Aquí hay suelo? Sí, bueno, pero yo veo la nave que le falta como un palmo para llegar al suelo Ah, se ha quedado en el aire, dices Sí, como un palmo Ah, ha probado aquí, pero yo no creo yo que... Ah, sí, sí, está levantada, está levantada, tiene razón Pero no, a mí no me deja ir más para abajo, eh No, no, ya, pero... ¿Y ahora por qué ni siquiera arranca la nave? No arranca Ahora De ahí no baja Antes ha hundido... Ah, ahora sube, mira, 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 se está yendo la nave Mira Espérate que voy a coger Dale F4 Está subiendo sola Pero no le das tú No, 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 no ¿Y está apagados los motores apagados? Ahora está parado Está como en órbita ahora Ah, sí, la textura de los asteroides es diferente al planeta Sí, sí, diferencia mucho de las de la Tierra, ¿verdad? Sí, esto todavía no está... No Hombre, ten en cuenta que luego se podrán minerales... sacar minerales de aquí Ya, ya, ya Debería de ser... la nave se va a aterrizar para sacar minerales, ¿no? Pues no Si se hunde... Los vídeos que he visto, sacan minerales sin aterrizar Sin aterrizar Sí, como si estuviera... como ahora, por ejemplo, tu nave y... por un rayo estuviera... La pequeñita que hay de minería no puede hacer eso No, la pequeña Tiene que estar aterrizada Luego hay otra más grande que sí que puede minerar y que no hace falta que aterrice, creo Pero... Ah, se ha bugueado ¿Qué te ha pasado? Que se ha quedado la... bugueado Se ha quedado todo parado ¿Cómo que todo parado? ¿A mí me funciona?